La Comunicación de la Pareja 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 La избña 6月1 La Comunicación de la Vista La Comunicación de la Parej La Comunicación La Comunicación de la Pareja La Comunicación de la Pareja Yo he tocado con muchas orquestas, pero bueno, me aplaudían y eso, pero nunca una cosa tan vehemente como ahora. Y yo digo, ¿será posible? Porque con tantos años que hace que yo estoy tocando el piano, porque yo estoy tocando el piano, fíjate, desde que tenía 18 años, de 18 a 80, mira cuántos van. Y en todos esos años, sí, me aplaudían y eso, pero no como ahora allá en Europa. Compay Segundos farmor var slav, som så småningom blev frigiven. Hon var en stark och häftig kvinna som röpte cigarr ända tills hon dog vid 115 års ålder. Tyvärr så fick hon inte uppleva att hennes sonson Compay vid 90 års ålder blev superstjärna i Europa. Yo he estado aquí en Europa ya unos 5 veces. Entonces, ya la gente me conoce y como la música que traigo es música tradicional que gusta mucho. Sí, te gusta el son. Sí, la música tradicional cubana, que es la que yo practico. La saco de mi ciudad y sirvico en unas veces y eso no va a dar un poblepón. Pero si estamos tocando y el hombre no me puede estar hablando, porque si no, no saben. No me voy a ver. ¿Eh? 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 De dónde viene la salsa? Bueno, la salsa viene como un proceso de transculturación de música, popular cubana que se estuvo divulgando a través del disco por toda Latinoamerica. Un aplauso del público para esta bondad, esta mujer que ha llevado la música al mundo donde se unen con la nueva generación francesa. Esto es orgullo de Latinoamerica, nuestra reina Celia Cruz. ¿Eh? ¿Eh? Capitan son molto enış América força. Untaxun que caramb BEN 다unquilo lui. Joel Kroos, uno de los carambus, uno de los carambus, de las nazis case, son susc prostu달osos, colonizados, ¿Eh? Cilio, dos carambus, dos carambus, dos carambus, dos carambus, dos carambus, dos carambus,iót. Son czasas un Cesc �滴, dos carambus, 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 os carambus, dos carambus, dos carambus. ¿Cuál es el alma de la salsa? Bueno, primeramente la interpretación, la alegría con que uno lo haga y el ritmo, ¿me entiendes? Porque los tambores son muy alegres, mire esa gente anuncia, los mismos músicos se vuelven locos tocándola. Yo creo que la base es los tambores, la alegría con que tú la toques, a lo mejor es un número que la letra es triste, pero si tú le pones tambores y le pones alegría y le pones alma para cantar, no importa que sea triste. Por el camino del sitio mío, un carretero alegre paso, con sus canciones que muy sentida y muy guajida le cantó. René Vázquez Díaz es cubán, pero vive desde hace muchos años. Receptor, rector, escritor, autoridad, escritor y altitud, rector y exilcubán que apoye el oposición que muestran a Castro. De que necesitamos democratizar Cuba. Pero he mantén al recibir a su hija. Yo estoy apoyando a él en Havana, y ahora lo he logrado a hacer su paradero, en un perusado kyckling, enligt el cubano recetero. El sauce se llama salsa. ¿Es fuerte? No es fuerte, pero es muy delicioso. Los cubanos no le gustan muy fuerte. Aquí no es para lidar, sino para disfrutar. Y eso no es demasiado fuerte. Pero se va a ser delicioso. Y hay una sensación de que realmente se sienta. ¿Quió a comparar con la música, Salsa? Sí, es así. Hay un son muy conocido que se llama Echale Salsita. Hay un sonido sobre todo. Con todo el crème, el becimiento y todo lo que no es bueno. Y así se va a ser un mejor con Salsita. Y así se va a ser un sonido sobre todo. Salsa, como un concepto, dók en New York en el 60-tal. Era en lugar donde el nombre se llamaba. Y la música se desarrolló más en Estados Unidos con jazz y otras latinoamericanas. Pero ahora también el original cubano ha tenido un nuevo crecimiento. ¿Qué es lo más típico por la música cubana? Lo más típico es la guitarra, que viene de España. Y lo más típico es una serie de elementos percutivos que vienen de África. Percusión y curva de lenguaje, que vienen de los lenguajes africanos. Miten dice que fue cuando los africanos de africanos llegaron a los 1800-talos, que fue a los salsas de los años. Fasthedjados después de los trabajos, se volvieron a la música, con los rasgos de los rasgos. Así se fue a la música son-musica. y fue de esa música que desarrolló salzan. Cuba no era ni negra ni blanca, Cuba era india. Cuba no tiene grandes riquezas naturales, pero sí hay muchas riquezas espirituales. Y la música es muy espiritual, ¿entiendes? Y por eso la gracia de este pueblo está en el espíritu. Santería heter Cubas mest utbredda och ursprungliga religion. Den växte fram när de svarta slavarna inte fick tillbe sina egna grudar som de hade haft med sig från Afrika, utan var tvungna att börja utöva katolicismen. Då blandade de helt enkelt ihop de två religionerna och gav varje katolskt helgon ett namn hämtat ur den afrikanska religionen. På så sätt kunde de fortsätta att dyrka sina egna gudar. Ova, eh, ova, llana, llana. Eso es de santos, tocarle a los santos. Yo me sé todo eso, yo me sé toda la música. Toda la música. Pero, ¿tú crees en la santería? No, yo no. El mundo entero creer en eso. Y el que no lo creer porque es ignorante, no sabe nada de eso. Jag är på väg hem till Elvira, en santera eller prästinna som ska utföra en santeriaceremoni hemma i sitt sovrum. Och lägenheten ligger i källarplanet bakom garaget. Inom santerian finns det nämligen inga stora kyrkor eller andra helgedomar utan alla ceremonier hålls hemma. Med hjälp av sådana här offer och symboler så åkallas de olika gudarna för att de ska komma människorna till hjälp. Och för att köpa alla de här frukterna och blommorna som behövs så har hela Elviras familj farit runt som skålade troll i Havana i två dagar. Det krävs nämligen betydligt fler saker än vad som vanligtvis finns att få tag i. Jag är rätt nyfiken på Elviras magiska krafter för jag har 40 graders feber och känner mig rätt vissen. Men det var så hur det bränsligt betyder att den socialt. Men vad det. Detta saker betyder, det då det är att när du gör dig, att du gör dig på en hann ner. Du säger att du har en hann för att göraaker. När du gör dig det en hann, när du gör dig en hann. Jag är en hann som om att du får dig in en hennom. Man gör dig att du säger dig, Om du tittar att du gör dig om att göra dig? SEGUNTA DE LAS COSAS. BUENO PORQUE FIGUERATE HAY UN DON QUE YA YO POR LO MENOS ME HICIERON, YO TENGO CONOCIMIENTO PARA HACERLO. PORQUE ESO LO PUEDE HACER TODO EL MUNDO. ESO HAY AL QUE LE SALE QUE LO PUEDE HACER Y QUIEN LE SALE QUE SE LO HACE POR SALUD Y NO SE LO PUEDE DAR A NADO. PERO DICEN QUE LA SANTERÍA ES UNA MEZCLA ENTRE LA RELEGIÓN AFRICANO Y EL CATAUICISMO. Sí, sí, sí. Eso no tiene que ver nada. Eso no tiene que ver nada. Porque casi siempre los creyentes vamos a la iglesia. Porque el primero es Dios. ¿Cuándo tienes problemas tú? ¿Qué haces? Bueno, chica. Hasta ahora, gracias a Dios no lo he tenido. Hasta ahora los problemas que han sido los problemas simples. No puedo decirte que he tenido problemas así. Mis hijas tienen salud, mi nieto tiene salud, mi hermana arco en el catarro, que lo que más pide uno es la salud. No te piensas, una persona que no cree en nada está vacía. Una persona que no cree en nadie está vacía. Y hay que tener fe en algo, por lo menos en Dios, en la Virgen, en esto, hay que tener fe en algo. ¿Por qué? Porque si no tenemos fe en nada no podemos creer en Fidel. No piensas en eso. Tenemos que tener fe en algo, porque todo el mundo dice, ¡ay Dios mío! Ahí, pon las manos ahí. Ahora besa, besa la estera, besa la estera. Ahí sí, besa ahí. Ya, ya. Es todo. Sí. Bueno, ponte aquí también, ¿no? Y el salud va a venir. ¿Eh? Y el salud va a venir ahora. Sí. Ya, de tog några dar, men ya blev frisk. El hombre se transforma. Después de hombre viene, se vuelve gusano, después mariposa y sale volando. A veces una mariposa dice, mira fulano, va volando. ¡Qué lindo! Parece muy lindo para mí. Sí, para mí me parece que la vida no se acaba nunca. No. Entonces, ¿no tienes miedo por el muerto? A la muerte, no, no, no. Eso es normal. Me transformo. Me transformo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! 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 En el Tropicana existe muy pocos que son cubanos. De fina salzastallanas son dólares y se producen de la más de luna europea. Y se llama los geneteras, lo que se lloran, los que se producen. Pero en El Tropicana no necesitas para llegar. Y aquí es casi solo cuban. Y ellos pueden hacer su salsa. No, no, cuban no tiene suerte y suerte. que lo hacen muy bien. Los cubanos no hay ningún problema en el cuerpo, especialmente en parte del cuerpo. Y tengo que decir que es una gran diferencia. Esto es un país católico. Cuando Frédérica Brémer vino 1851 y vino a la catedral en Havana, se encontró exactamente lo que los precios, los que vinieron, los que vinieron a la catedral, las mujeres, las mujeres, pero nadie tenía ningún problema en el cuerpo. Y ellos vinieron a la catedral para hablar con los demás. Y nadie creía en algo. ¿Por qué crees que la gente le gusta tanto esta música cubana? Porque la música cubana es muy histórica, histórica. Entonces, fue una música romántica. Como fue romántica, le cantan mucho a la belleza de la mujer. Toma mi boca, deposita en ella el dulce aliento de tu dulce boca. ¿Ves? Siempre, el hombre le cantó mucho a la mujer. Y eso gusta, el romanticismo. Aplausos. 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 Llego a Puerto, voy para Mayarí. Llego a Puerto, voy para Mayarí. Llego a Puerto, voy para Mayarí. Estos estudios son clásicos, porque aquí han grabado el disco de Buena Vista Social Club, por ejemplo, y muchos otros grupos del Son, del Salsa. Pero cuando yo vengo, es rock. Eso no tiene nada que ver, aquí en este mismo estudio grabó Silvio Rodríguez y Pablo Milanes, que son más famosos de Compay Segundo también. Y ha grabado, no sé, Irakere, Bambam, porque las raíces del rock son los mismos negros que vinieron de África. Fueron a los Estados Unidos, unos negros fueron a Estados Unidos, otros negros vinieron a Cuba. Es la misma raíz africana del rock. Rock se dice que es una mano blanca y una mano negra. Hacen rock, no hay problema. ¿Lo mismo como en la Salsa, entonces? Claro, es el mismo sabor, energía y mucho picante, es lo mismo. Toca fuerte, toca duro. Eso es un piano, eso hay que darle duro. Pregúntale a Fran Fernando para que tú veas. Rubén González, vars piano stått och dammat igen sedan många år tillbaka, råkade gå förbi den här klassiska musikstudion för något år sedan. Han klev in och satte sig och provspelade deras nya piano, precis när den amerikanska gitarristen Ray Kure var där. Y entonces yo paso por ahí que rato viviendo allí porque me conocen y veo los pianos nuevos que hay y me puse a tocar. Pues me oyeron lo que yo toqué y entonces les interesó la forma que yo tenía que tocar. Y entonces me dijeron, no no sigue sigue, no para Rubén. Y seguí tocando y entonces el nick que estaba allá me hacía así. Que estaba bien, que le gustaba. Y ahí empezó nuestras relaciones. Y entonces me dijeron que por qué no formaba un grupo para hacer una turné por toda Europa con la música esta. Y así lo hicimos y es este grupito que salió. Rubén visade sig fortfarande vara en av världens absolut bästa pianister. Så det blev en rejäl comeback och inspelning både av skivan, Buena Vista, Social Club och en egen soloplatta. Men mellan turnéerna så bor Rubén med sin nya fru i samma lägenhet som sin före detta fru och hennes nye man. Det är inte helt lätt att förstå sig på hur relationerna fungerar. Och när jag frågar om hur många barn han har så verkar det också, minst sagt, osäkert. ¿Cuántos hijos tienes? Como bandieros, así por ahí. Eso es para mí muy típico de bander. Den före detta frun protesterar. Det är nog inte mer än sex. DuOO. Du viel med. Du. Du09 och lo. Du jerik i bang. Ettig i bang ärormentars jag. Yo pensaba regresar Porque yo no sabía que eso era comunismo Si no hubiera sido comunismo yo regreso Pero después vino la muerte de mi madre Y aún así pedí permiso para ir a enterrarla Y no me lo permitieron Motivo por el cual no iría nunca Mientras esté ese sistema ahí Tengo toda mi familia allá, toda, toda, toda La música que vivía en Cuba Es muy fácil de decirlo Muy fácil de decirlo y tacto Así que Castro se llamó Y Celia Cruz, que vivió en exil En USA desde 1960 Es más francas ¿Cómo es vivir? Vivir en otro país durante todos esos años Es muy duro, es durísimo Por eso yo no quiero que él se muera Sino que se vaya Y que sufra un exilio como el que estamos sufriendo nosotros Porque yo, por ejemplo, económicamente Te puedo decir que estoy bien Y que yo puedo comer lo que yo quiero Y que yo puedo ir donde quiera Pero eso no quiere decir que todo el mundo en Cuba está bien Entonces yo siento por mi compatriota Siento por mi familia ¿Te sientes norteamericana? Me siento cubana Adaptada en los Estados Unidos Porque me abrió los brazos Y me dejó vivir allí Y me dejó ser Una mujer libre Poder hablar lo que yo quiera Poder comer lo que yo quiera Vivir donde yo quiera O sea que Me tengo que adaptar Como si hubiera venido aquí Pero me siento cubana Más cubana que Las Palmas La revolución fue buena Para la música cubana Sí, sí Para nosotros sí Porque nosotros no somos apolíticos No estamos en eso Entonces para nosotros sí Porque inclusive La revolución ha protegido En muchas ocasiones La cuestión de mantener La música cubana Y las grabaciones Y todas esas cosas No tiene problema Y inclusive La salida y entrada del país Fidel es bueno Para la música No, él no se concreta La música Él no hace nada Por la música No Él no puede bailar la salsa Él hace por todo el mundo Por el músico El pintor El arbañil El mecánico Lerrero Ese es Fidel Pero por la música Él hace en general Para todo Para la música Ya te explico Que hay más turismo ahora Entonces el músico ahora Vive mejor Que antes Yo aprendí en la calle Y ahora hay academia Isa-skolan Som ligger utanför Havana Är den mest prestigefyllda Av Kubas 46 statliga musikskolor 417 musikelever Som alla har klarat av De svåra inträdesproven Studerar här Mellan 4 och 11 år För att bli professionella musiker Todos los músicos O la gran mayoría De los músicos Que hoy en día Integran Los grupos populares cubanos La sinfónica A nivel nacional Y en algunos lugares Fuera de este país Son formados en esta escuela Y yo pienso Que eso Ha sido Gracias a la revolución En primer lugar Fidel Fue a Fidel Quien se le dejó Hacer en este centro Donde hoy está El Instituto Superior Alvaro Collado Martínez Är lärare på skolan Och också trombonist I en av Kubas Mest kända salsa-grupper Los Van Van Mest kända salsa-grupper Mest kända salsa-grupper Música puramente cubana Cubana es universal Precisamente por esa mezcla Que tiene Y entonces Además de eso Los músicos cubanos Llevamos en el alma La música Pero aparte de eso Tenemos un Ahora en estos tiempos Tenemos un Una base O una formación técnica Muy importante Música pura Música pura ¡Gracias! 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 ¿Están tocando una canción de Compact Segundo? Sí. ¿Les gusta el? Mucho, mucho. ¿Por qué? Gracias por la tradición cubana y el buen trabajo que realizan. ¿La música es algo que ver con el amor? Sí, sí. Yo pienso que la música es un escape de sentimientos, un escape de lo que uno lleva antes, una forma de uno desahogarse. A veces no tiene con quién y las notas son una amiga entrañable del hombre, del ser humano, desde el nacimiento, desde la edad media. ¿Estás sorprendido que Compay Segundo y todos estos viejos están conquistando Europa como están ahora? No, no estoy sorprendido porque pienso que han hecho un trabajo que creo que hace rato se merecían alcanzar eso, como hay muchos músicos cubanos que están haciendo muchísimo trabajo de mucha calidad y que desgraciadamente de una forma u otra la transnacional del disco nos mata. Aquí no teníamos grandes, ¿cómo decir?, grandes empresas disqueras, no había recursos y hoy en día están entrando precisamente algunos músicos, algunas transnacionales y están nutriéndose esa música y están viendo que aquella música no ha muerto, sigue viva y esto que está pasando es continuidad de aquella misma música. ¿Cuántos años tienes? 19. ¿Y cuántos años has estudiado? Llevo 11 años estudiando violín. ¿Por qué la salsa es tan buena para ti? Para mí como la salsa no hay nada porque es muy pegajosa, la salsa es muy pegajosa y aparte que tiene todos los ritmos, hay influencia de todos los ritmos, de todos los géneros dentro de la salsa se incluyen cantidad de género y aparte las voces, los coros, el contacto con el público, todo eso me ama mucho y a mí me encanta. ¿No eres médico también? Médico, sí. Pero no... No eres médico porque me dediqué a la música, es mi vida, la música es mi vida. Sí. Pero también es una... Terapia, una forma de... Piense que los médicos curan los males del cuerpo y los músicos los males del alma. A mí y las que el alma... FIDEL CASTRO NO BAILA LA SALSA? Sí, no, él no baila, yo no he visto bailar nunca, pero sin embargo el hermano de él o un pariente de él, que es de Zarebú, sí le gusta, y baila el son y todo eso. Pero que tiene, parece que él como es un individuo que piensa mucho debido a la responsabilidad que tiene, porque todo va a parar a él. Pero quizás necesita un poco de salsa y el son. Sería bueno decirse lo mismo. No, 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 no. Era un misterio, era un guata. que los cubanos lograron la verdadera alegría que se a todo el mundo, tras todas las dificultades, tras todas las dificultades que preglar el día de vida. Y yo pienso llegar a los 115, porque yo tengo 90 y estoy sin problema, tengo novia. La juventud que nunca pierde el deseo, que siempre tenga deseo de vivir, porque cuando se tiene deseo de vivir, la vida es más linda. La juventud que no es más linda es mi habana, todos admiran su malecón, quien no ha querido pasear su rampa. Cuando uno va a bailar con una chiquita, con una mujer, pues se tienen que abrazar para poderlo hacer. Y los pasillos, y qué sé yo, qué sé yo, y todo eso trae una segunda cosa, ¿no? Y ahí por eso es que tiene tanto valor. Y le gusta a la gente porque no es que un baile de eso, que la dama está lejos, con la mano así, como si fuera una flor, pero lejos no. Este es abrazado siempre. Y lo que se abraza entre hombre y mujer, pues usted sabe a dónde él termina. Busca el coro conmigo y canta. La especulación de la Habana. Que esa es la gente que te regala. La especulación de la Habana. Una sonrisa por la mañana. La especulación de la Habana. Y después salen a formar lo suyo de madrugada. La especulación de la Habana. Porque les gusta la salsa. La especulación de la Habana. La especulación de la Habana. La suelo trae de la Habana. ¿Cuántos hijos tienes? Cinco. Pero ahora, después que tengo 90 años, ahora quiero tener otro. Sí, es verdad. Ahora quiero tener el otro para completar los seis. A ver si completo los seis. ¿Y qué dice tu novia sobre estos asuntos? No, es que es posible. ¿Sí? Sí, sí. Es posible. Mientras esté aquí arriba, a gozar la vida. Salsa, lo que sea. La especulación de la Habana. Oye, un chamaco de cienfuegos que se fue para la Habana. Salsa, lo que sea la Habana entera. La especulación de la Habana. La especulación de la Habana. Salsa, lo que sea la Habana. Mientras está en el programa, se fue para la Habana. Se queman, se queman, se queman. La especulación de la Habana. Se queman, se queman. Oye, se queman, se queman. Se queman, se queman. Yo he estado aquí en Europa ya unos cinco veces, entonces ya la gente me conoce y como la música que traigo es música tradicional que gusta mucho. Sí, la música tradicional cubana que es la que yo practico. Pero si estamos trabajando y el hombre no me puede estar hablando, porque si no, no saben, no saben, no saben, 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 ¿De dónde viene la salsa? Bueno, la salsa viene como un proceso de transkulturación de música popular cubana que se estuvo divulgando a través del... ...o priser och försäljningsrekord över hela linjen. Så nu är Compay Segundo, Rubén González och en del av de andra cubanska veteranerna på ständiga turnéer runt om i Europa. Yo he tocado con muchas orquestas, pero bueno, me aplaudían y eso, pero nunca una cosa tan vehemente como ahora. Y yo digo, ¿será posible? Porque con tantos años, ¿qué hace que yo estoy tocando el piano? Yo estoy tocando el piano, fíjate, desde que tenía 18 años, de 18 a 80, mira cuántos van. Y en todos esos años, sí, me aplaudían y eso, pero no como ahora allá en Europa. Compay Segundos farmor var slav, som så småningom blev frigiven. Hon var en stark och häftig kvinna som röpte cigarr ända tills hon dog vid 115 års ålder. Tyvärr så fick hon inte uppleva att hennes sonson Compay vid 90 års ålder blev superstjärna i Europa. Ytterligare ett år senare blev jag totalt knockad av den här musiken. Ytterligare ett års ålder blevождatet. Ytterligare ett års ålder blev statens flessig. De alto cero voy para Marcané Llego a puerto voy para Mayarín De alto cero voy para Marcané Llego a puerto voy para Mayarín Sen den amerikanske gitaristen Ray Cooter kom till Havana för något år sedan Och satte samman ett gäng legendariska musiker Bland dem Compay Segundo och Rubén González Så har ingenting varit så likt Skivan som de spelade in, Buena Vista Social Club Blev en megasuccé i hela världen Det blev Grammy i Kanada, Grammy i USA La sasa es muy pe gentejosa Y aparte tiene todo el ritmo Salsa es una especie de comerciante de la música. De har kommit i kontakt med musiken. Men de kommer härifrån. Det är på sägertåg genom Europa. Det är så gott. Det är så skamlöst. Jag kommer ihåg första gången jag kom in på ett salsa ställe i Havana. Jag minns det med Fasa. Jag hade på mig en bomhusklänning och sandaler. Men när jag kom in där såg alla de uppsnofsade, färgstarka kubanska skönheterna- som liksom svepte och virvlade runt på dansgolvet- där kände jag mig som en rysk bondbora i träskor. Ett år senare så ordnade jag en salsa kurs här hemma på jobbet, på lunchen. En fotreo, en fotorund. En fotreo, en fotorund. En fotreo, en fotorund. En fotreo, en fotreo, en fotreo, en fotreo, en fotreo, en fotreo, en fotreo. En fotreo, när jag gör det här, du vet vad du måste göra. Du vet vad du har gjort. Du kan inte förändra dig. Du kan inte förändra dig. förändra dig. Y le gusta a la gente porque no es un baile de eso, que la dama está lejos y se colocan la mano así como si fuera una flor. Pero le digo, no, este es abrazado siempre. Y lo que se abraza entre hombre y mujer, pues usted sabe a dónde él termina. Para mí como la salsa no hay nada, porque es muy pegajosa.